Música Junto a los revolucionarios Música ¡Empregadictos! ¡Empregadictos! Música ¡Empregadictos! Música ¡Empregadictos! que somos los ciudadanos de este país, cuando soliciten permiso, no van a ir a luchar junto a los imperialistas, sino para luchar junto a los revolucionarios, esta revolución no les llegará permiso. ¡Esta revolución no les llegará! ¡Un pueblo con los revolucionarios! Nosotros podríamos contestar, todos nosotros, compañeros que van, no es la responsabilidad de lo que nos preocupa, nosotros estamos responsabilizados con la revolución. Y nosotros estamos responsabilizados con la ayuda del movimiento revolucionario, es la venida de nuestras fuerzas, y esta es otra de las libertades de Norton, que nuestra revolución programa, esta revolución no les deja. ¡Un pueblo con los revolucionarios! ¡Imperialistas! 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 ¡Imperialistas!